Música Bueno, vamos arriba Ahí la camara Buena idea Ya que esta filmado por que esta filmado Que me iba a dar la campana mientras estaba subiendo Si, para que te prenda, para que te prenda Tipo soga Esta es mucho mas fácil Ahí salta No, para, para, para No te ve para saltar para alli Y saltas alto pero Un salto y cae sobre la piedra Intenta caer junto con los pies y las manos Tipo rana A la vez que saltas Que tocas los pies, tocas las manos Tipo una rana O asi O asi ¿Estas filmando? Si 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 Está llena, ¿viste? No sabía que se veía más de la rosada ¡Paro el video!